Música 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 Pijaba más a otra Ah, más, el zombi está al lado, vale Nada, tranquila, y vos ven Pues no te sé que se ha ido a dejar Es que no sé dónde está Si está ahí enfrente A ver, mira un momento Para él, mira un momento para él Que vez está aquí Estando ahí, no convía Música Música Uy 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 Si me quedaba en el sexo Si me quedaba en el sexo Ay, ay, no estaba ahí Que bajo Baja la linterna, no había idea ¿sabes? las joder las maravillosas Adri botas de ir a la leyra del zombi Adri un poco más arriba ahí ole ese pantalón de mierda está muy a la moda es un look grunch es un salsa de tomate es el señor petando en la pared mientras la señorita apunta con una linterna a la cabeza sí sí es chulísimo muy chulísimo a ver a ver a ver oh dios tío qué nocio ahhh oye así a mí como yo fai qué asco qué 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 ¿Cómo ha quedado las botas en el círculo? No me he estado tocando nada Bueno, vais a las escaleras Ajarradme su acudacilla porque esto va a ser un acerto Ya está Ay, pervertido Espera, que volví a subir sin que nada ¿Qué? ¡Vo le cachoe por Dios mío! ¿Qué te lo hay de ver? ¡Ah, sí que me veo! ¡Joystick, joystick! ¡Joystick, joystick! ¡Epa, se mueve la cámara! ¡Lo están cerrando! ¡Oh, son te! ¡Ah, sí!